Explícate brujería, lo alamar, explícate qué pasó. ¿Qué pasó con el esposo? Fue por causa de la infidelidad. Por eso yo mandé a alguien para que ella lo hiciera, porque ella no cree en eso. Ella no sabía, no sabe, porque desde niña, desde niña le enseñaron a no creer en eso. ¿En brujería? Ok. ¿Tú eras un demonio? ¿Tú eras un demonio? Ok. Bien. ¿Tú tienes más demonios contigo ahí? ¿Estás tú solo ahí? ¿Lo puedes sustentar al retorno de jugadores como dice la verdad? ¿Algo tienes demonios en el esposo, en los familiares, en las amistades? ¿Tienes demonios en ellos? ¿Alguno de ellos? ¿Tú tienes? ¿Tú eres demonios? ¿En quién es tu demonio? ¿En quién es? En el nombre de Jesús, dilo ¿En quién es? En ella no tienes más, según tú ¿En dónde más tienes tu demonio en ella? ¿Qué afecta en esta mujer? ¿En el esposo? Sí ¿Tienes cuánto en el esposo? También está el del problema Cuando hay problemas con su familia de su esposo Ella quiere evitar eso Pero el esposo no la ayuda Ok Bien Ok Tú sabes que tu trabajo se acabó ahí Es algo que te dieron a ti que va anulada ya Tú sabes que va anulada Ok Pero tú te quedas un momentico ahí Todos tus demonios que tienes tú En el esposo, en los miliares, en lo que sea Se vayan enseguida en el nombre de Jesús Ok Enseguida, que se vayan enseguida en el nombre de Jesús Y como vuelven Se fueron todos Lo puedes sustentar ante todo el jugador Como dice la verdad Sí ¿A ti qué te envió, Gloveria? ¿A ti qué te envió? ¿Amiga de ella? ¿Del esposo? No Ok ¿Alguien tiene envidia, rabia de esta persona? A ella no Sí, la envidia La envidia Sí Ok Bien Ok, brujería ¿Ustedes quieren saber quién la envió? No, no necesitas Ok, brujería El tiempo, virto ¿Ok? Recuerde todo Esta mujer En el nombre de Jesús Te va a la ir Fuera, nunca vuelvas a estallar Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, no Llama al nombre de Jesús Que se presenta el demonio otra vez El demonio de De depresión Sale esa oscuridad Depresión Ok, depresión ¿Estás de depresión? ¿Lo puedes sustentar En el trono de jugador Que dice la verdad Que era depresión? ¿El demonio de porver Se fue a depresión? ¿Lo puedes sustentar En el trono de jugador Que dice la verdad? Sí ¿Qué más demonio Que da por la depresión? Nada más yo Ok Ok, depresión Tu turno ¿Qué depresión? Tu turno Recuerde todo Esta mujer Nunca más volvés a ella Ni familiares Nada Ok En el nombre de Jesús Fuera de ella Para siempre Estamos libres ya En el nombre de Jesús Mi Señor Eres libre Hija de Dios Di Jesucristo Te amo Te amo Gracias Gracias Por liberarme Por liberarme Felicia hermana Amén Un aplauso Agradecimientos a Márquez Agradecimientos a Márquez